En el Día Nacional de la Peluca, la presentadora dio el paso en vivo y en directo. Cuando un programa es en directo, todo puede pasar y muchas cosas que no estaban previstas, de repente, ocurren de forma natural. Eso es lo que pasó esta semana en el set de hoy día, en el que una de sus presentadoras dio un valiente paso frente a las cámaras y sus compañeros. Con motivo del Día Nacional de la Peluca, las conductoras hablaron sobre el papel de este accesorio, lo que representa y lo mucho que ayudan a sentirse mejor a quienes se animan a llevarlas. Adamari López habló de su etapa bajo el tratamiento de quimioterapia y cómo lucirlas le ayudó mucho a sobrellevar este periodo. En medio de esa charla en la que todas se animaron a ponerse una peluca, una de las integrantes se animó a quitársela y mostrarse cómo luce sin ella. Sin pensárselo dos veces, Chiqui Bombón mostró su cabeza rapada y contó la razón por la que siempre luce pelucas. La primera vez que yo me rapé la cabeza fue por una niña con cáncer que me pidió una peluca, porque ella decía que cuando se le había caído el pelo, se sentía fea, y yo me rapé la cabeza para demostrarle a ella que con pelo o sin pelo te ves espectacular. Le regalé pelucas, pero falleció, lamentablemente, compartió. Te ves preciosa, le dijo Adamari, quien le preguntó por qué se ponía siempre ese accesorio en vez de lucir así al natural. Las pelucas son como mis amigas. Me siento poderosa dependiendo de la peluca que me ponga, contestó Chiqui. Su detalle con esa niña en el cielo conmovió a sus colegas de programa, quienes aplaudieron su gesto que tanto le había costado dar. Chiqui, te admiro, te quiero, que ser tan extraordinario, le expresó su compañero Daniel Arenas.